Magdalena, Carmen, Frida Kahlo y Calderón Nació el 6 de julio de 1907 en Coyacán, cerca de la Ciudad de México Aunque ella decía que había nacido con el comienzo de la Revolución Mexicana de 1910 A sus 7 años de edad contrajo poliomielitis, lo que le causó una deformación en su piel derecho 7 años más tarde, tuvo un accidente en el camión que la conducía a casa De la Escuela Nacional Preparatoria, donde estudiaba medicina Un accidente que le cambiaba la vida para siempre Debido a esto, Frida estuvo en cama por casi dos años Su madre le ordenó un caballete especial para que ella pudiera pintar En 1929, Frida se casa con Diego Rivera Frida Kahlo refleja en su arte el dolor físico de su columna El dolor emocional causado por Diego y sus abortos Aspectos culturales y sus inclinaciones políticas En esta pintura, Frida muestra el dolor físico que ella sintió por la mayor parte de su vida Puesto que pasó la mayor parte de su vida en hospitales Debido a su columna rota en el accidente y también por su piel derecho Olga Campos, una amiga de Frida, cuenta que desde su niñez hasta el año 1951 Frida recibió 32 operaciones quirúrgicas en su espina dorsal y en su piel derecho De acuerdo con la escritora Philly Egea Esta pintura de Frida muestra las dos Fridas, la casada y la soltera La casada lleva un vestido tehuano de colores, signo reivindicativo de su nacionalidad mexicana Y del amor por su marido Diego Rivera Por otro lado, la frida soltera lleva un vestido blanco europeo Además, la frida casada sostiene en su mano a un pequeño Diego En cambio, la frida soltera sostiene unas tijeras que cortan una arteria Representando el fracaso de su matrimonio con Diego y sus abortos En mi nacimiento de 1932, Frida decía que esta es una pintura que muestra cómo ella había nacido Pero a la misma vez, esta obra muestra el hijo de Diego Rivera que perdió en un aborto espontáneo Ese tipo de arte fue único en esos años Ya que nunca se habían pintado imágenes de mujeres dando a luz En el abrazo de amor del universo de 1949 Frida está siendo sostenida por Siguajoaki Conocida como la diosa de la fertilidad Y de nacimiento en el mundo mexica Frida muestra su frustración por su infertilidad Ya que debido al accidente ya no podría tener hijos Quizá esto muestra la relación que Frida sentía con la diosa Siguacoaki La mexicanidad era una ideología que movía a Frida Pero el socialismo la llevó a que se uniera al Partido Comunista Mexicano Junto con su esposo Diego Rivera y sus amigos Además, en este dibujo del diario de Frida se puede observar su apoyo al comunismo Puesto que en este escribe los nombres de sus héroes políticos Como Enhils, Marx, Lenin y Mao Además, Frida dibuja los símbolos tradicionales del comunismo Como es la hoz y el martillo Enseguida escucharemos un audio de la voz de Frida Kahlo Enciática, sobre la que nace un pelo oscuro Tan delgado y fino que parece flotar en el aire Es un niño grandote Inmenso De cara amable y mirada triste Sus ojos altones, oscuros, inteligentísimos y grandes Están difícilmente detenidos Casi fuera de las órbitas por párpados hinchados Y protuberantes como de batracio Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio Como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes Y muy pocas veces desaparece de su boca múdica De labios carnosos Una sonrisa irónica y tierna Frida Kahlo muere el 13 de julio de 1954 La causa oficial de su muerte fue embolia pulmonar Pero se sospecha que Frida se pudo haber suicidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!